Una mujer de Dios, una mujer de fe, viene a activar una palabra especial a cada uno de nosotros. Y está conmigo la pastora Cintia Araya Paz. Bienvenida. Gracias Karen, muy bien. Y usted, muy contenta con esta manatónica, con este lema, mi fe agrada a Dios y estoy segura que mucha gente en esta hora, en este tiempo, le va a empezar a creer a Dios y va a activar su fe. Amén. Para milagros, para cosas sobrenaturales que ya Dios tiene predeterminadas para nosotros y que está esperando que nosotros solamente corramos y arrebatamos lo que ya Él determinó para nosotros. Así es, así que todos suyos sabemos que Dios puso en usted una palabra especial y estamos expectantes de ver lo que Dios va a hablar en este tiempo. Amén. Quiero hablar hoy en el libro de Génesis capítulo 18 acerca de una mujer y es una historia muy interesante que me gustó muchísimo porque tenemos a Sara, que es de la persona que voy a hablar hoy. Y Sara no precisamente fue una mujer llena de fe todo el tiempo, no fue desde el principio tan llena de fe. Abraham lo conocemos como el padre de la fe, un hombre extraordinario que desde el principio se constituyó amigo de Dios, que le creyó a Dios, que su fe fue contada por justicia, un hombre impresionante. Y Abraham estaba acostumbrado a las visitas de Dios, donde quiera que vemos a Abraham desde Génesis 12, lo vemos levantando altares, lo vemos arrebatando, lo vemos siempre con aquella relación tan fuerte con Dios, pero pues no era posible poder traer la promesa de Dios a la vida de Abraham sin la participación de una mujer. Era necesaria la participación de una mujer para que la palabra de Dios en Abraham se cumpliera y la mujer elegida era Sara. El problema de Sara es que ella no sabía que era elegida, ella no pensaba que ella era la elegida. Sara en algún momento que tuvo dudas, pensó por allá en Génesis 16, bueno la verdad es que tal vez no soy yo con la persona que Dios va a llevar a cabo la promesa, tal vez es con Agar, Sara empezó a mirar a Agar y ella vio en Agar algunas características que le parecían suficientes, más suficientes que ella misma, porque a veces nos pasa eso, a veces en medio de los propósitos de Dios decimos, pero yo, a mí, quizás es con otra persona, lo que Sara no sabía es que Dios estaba determinado con ella, como Dios está determinado con usted, mujer que me está viendo y oyendo en este momento. Y entonces Sara, encontramos a una Sara desarrollada en una historia donde Sara no tenía mucho protagonismo, donde Sara no creía en sí misma, donde Sara no creía tanto en lo que Dios iba a hacer con ella, quizás ella creía en lo que Dios iba a hacer con Abraham, pero no con ella, donde Sara estaba ahí en la historia y ella misma no se sentía parte de la historia. Yo no sé si hoy, a lo mejor tú dices, yo no me siento parte, yo encendí el televisor, me topé con la maratónica y no me siento parte de lo que están diciendo, no me siento parte de algo importante, no siento que Dios quiera hacer algo grande conmigo, esa era la sensación de Sara. Sara tenía un hombre de la fe a Abraham, solamente imagínense, Abraham, el que levantaba altares, el que amaba a Dios, el que tenía fe, el que era amigo de Dios y ella aseguró, admiraba a Abraham y decía, ¡guau! Es un tremendo hombre de Dios, pero ¿qué hago yo aquí? ¿Cuál es mi parte? ¿Qué es lo que yo tengo? ¿Qué parte tengo yo con esto? Era la mentalidad de Sara, Sara estaba ahí como que no calzaba, ese no era como su mundo, hasta que ocurre algo que yo creo que es lo que hoy va a ocurrir con usted, usted que está diciendo, yo veo que Dios hace milagros en aquel, en aquella, yo veo los milagros en la maratónica, enciendo el televisor y veo este milagro que acaban de poner, pero ¿y yo? ¿Qué hay conmigo? Nunca he visto un milagro, nunca he visto a Dios hacer nada en mi vida, he orado y no pasa nada, esa era el pensamiento de Sara, pero Dios quiere algo contigo, quizás tienes personas de fe a tu lado y las admiras y los ves y dices, ¡guau! Pero eso conmigo, ¿qué? Dios está detrás de ti hoy. Y un día, un buen día, en Génesis capítulo 18, dice la Biblia que, le voy a leer a partir del verso 21, dice así, Después le apareció Jehová en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y aquí tres varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra, y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol y traerí un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo, y ellos dijeron, haz así como has dicho, verso 6, entonces Abraham fue de prisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto tres medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo, y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado y este se dio prisa a prepararlo, Karencita, vemos a Sara participando en la cocinada, vemos a Sara, cero protagonismo, los tres hombres vienen a la tienda donde estaba Abraham, Abraham inmediatamente reconoce que son hombres de Dios, Abraham inmediatamente se conecta con la presencia de Dios, y Abraham piensa que vienen por él, porque siempre venían por él, porque Dios siempre tenía una relación fuerte con Abraham, Abraham tiene la idea de que aquella visita tiene que ver con él, y le dice no quédense, vamos a cocinar, vamos a prepararles algo, e inmediatamente va a buscar a Sara, Sara estaba en la cocina, Sara era la que hacía la comida, Sara era la que recibía a los invitados, pero Sara todavía no tenía una palabra, y entonces vemos a Sara participando en la cocinada, vemos a Sara participando detrás del telón, pensando que con ella no era la cosa, y así empieza la historia a desarrollarse, hasta que hay un punto que es donde quiero llegar en el verso 9, y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? La pregunta de esta, de esta predica, de este tiempo, de este momento, ¿dónde has estado? ¿Por qué te escondes? ¿Por qué has corrido pensando que Dios no tiene nada contigo? ¿Por qué ves los milagros como si fueran para alguien más y no fueran para ti? ¿Por qué estás mirando el programa y diciendo Señor, he pedido por años por mis hijos, he pedido por años por mi esposo, esto es para ti mujer que nos estás mirando en esta hora, que estás como Sara, tenía un hombre de fe, tenía el padre de la fe a la par de ella, y lo admiraba, y lo respetaba, pero pensaba, ¿y yo qué? ¿Qué hay conmigo en esta historia? Sara no tenía idea de que Dios la había elegido para que de ella naciera Isaac, la promesa de Abraham, tú no tienes idea para que Dios te ha elegido, tú no tienes idea que quizás estás cocinando, a lo mejor estás barriendo, a lo mejor estás en una oficina sentada mirándonos, a lo mejor vas manejando y vas por ahí con tu celular escuchándonos, quizás tú estás ajena a lo que el cielo quiere hacer contigo, ajena al plan de Dios, y tienes tanta gente de fe a tu alrededor, tanta gente importante en teoría, y tú piensas que contigo no hay nada, esta era la situación de Sara, ella decía, yo no califico para lo que Dios está hablando, yo no califico para lo que Dios está diciendo, yo no califico para lo que el cielo está determinando, yo soy una Sara a la par de un gran Abraham, una mínima a la par de un grande, eso no es así, Dios también te está buscando a ti, la promesa de Abraham era tan grande, que sin Sara no se hubiera podido llevar a cabo, ella era la elegida, pero ella no lo sabía, cuántas elegidas hay hoy, que no lo saben, que no se han enterado, que viven la vida normal, cocinando, barriendo, aplanchando, yendo a la oficina, en la computadora, frente a una empresa, frente a unos hijos, y no se han enterado de que no es solamente con Abraham, de que ella es parte del plan, tú eres parte de un plan, tú eres parte de una palabra que Dios ha dado, quizás no te la dio directamente a ti, pero sin ti esa palabra no será posible, tú eres necesaria, es necesario tu aporte, es necesaria tu participación, en lo que Dios quiere hacer en esta hora, has estado en silencio, has estado callada, has estado llorando, has estado diciendo, Señor yo quiero algo diferente, y esta es tu respuesta, este es tu momento mujer, Dios propició esta maratónica para decirte, tú eres parte de algo grande, tengo algo con tu generación, tengo algo con tus hijos, aunque amo a los Abraham, también amo a las Zaras, las Zaras que no saben que con ellas en la historia, las Zaras que no saben que la palabra también es para ellas, las Zaras que ignoran que hay un diseño divino que lleva su nombre, y que no importa, no importa lo que haya sucedido en el camino, es momento de levantarse, es momento de creer, mi fe agrada a Dios, ciertamente la fe de Abraham agradó a Dios, pero también la fe de Zara en algún momento, tuvo que tener una participación en aquel milagro.